Hola amigos y amigas, soy Julio César de JC Numerología. En esta oportunidad les presento las probabilidades para jugar con la Lotería de Bogotá este jueves 15 de agosto de 2024. Empezamos Lotería de Bogotá, resultado anterior 28.87, última cifra más demorada sin salir 8, 4, 1, 2 y 6, a su izquierda la fórmula que ya conocen que se compone del número ganador del último sorteo de la Lotería de Bogotá, el número 28.87 y la fecha en que estamos jugando 15 de agosto de 2024. De esta fórmula les recomiendo a ustedes que escojan los números que más les gusten para que armen sus apuestas de 4 y 3 cifras y en la parte inferior esas combinaciones para que también las tengan en cuenta en sus apuestas. Más a su derecha encuentran la fórmula con la cual se obtienen las cifras más demoradas sin salir en cada una de las posiciones. De ahí les recomiendo jugar el 7708, 4258, 8304, 5761, 7972, 6646, 1525, 0433, 3110, 9099. Agradezco a aquellos que se suscriben a mi canal, dale me gusta a los videos y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que se suban nuevos videos a este canal. Igualmente agradezco la atención prestada, así como los comentarios y sugerencias. Les deseo mucha suerte en sus apuestas, que ganemos. Hasta pronto.